Bienvenido a tu canal, La Bruja Zafiro. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal, La Bruja Zafiro. Y a petición del público, les traigo por aquí un ritual que les va a ayudar a ustedes a dominar a una persona. Así de sencillo y así como se escucha esa palabra, este ritual es para dominar a cualquier persona. Ahora, repito, este es un dominio casero pero efectivo que ha sido practicado desde antaño y es muy económico principalmente porque no necesitas tantos materiales. Efectivo porque lleva fluidos corporales que en este caso vamos a utilizar la pipí que la tengo acá por este lado. Tiene que ser la pipí de la primera, la primera que tengas tú, la primera que saques en la mañana. O sea, cuando estás en ayunas, en cuantito te levantes, esa pipí es la que vas a guardar para hacer este ritual. Si tú eres una persona que está teniendo ahorita problemas con un vecino, con tu patrón, tu jefe, o sea, tu jefe de trabajo, con alguna compañera de trabajo, incluso con algún familiar, con un amigo que anda muy molesto primero, muy a la defensiva contigo, está muy huraño, está muy negativo ahí, que trae mucha mala onda contra ti y que necesites dominarlo, como decirle, hey, quieto, cálmate, relájate, tranquilízate y domínate. Domínate, ¿por qué? Porque la pipí es la que nos va a hacer que se dominen ante nosotros, a que dejen de estar fregando, porque cuántas personas de repente andan como muy a la defensiva con uno por cualquier cosa, a veces eso pasa. Y imagínate, si estás trabajando, pues te afecta, ¿no? Porque si es tu jefe o si es una compañera de trabajo, te afecta porque te puede ocasionar problemas. También hay veces que hay jefes mala onda, que no te quieren pagar, o también si quieres un aumento de sueldo, también lo puedes hacer para dominarlo, para que el jefe te aprecie más, sienta más sentimiento positivo hacia ti, te tome un poquito de cariño, te tome como más, con más buena vibra, ¿no? Para que tú lo domines y a la vez lo endulces. Es para dominarlo y que deje de estarte molestando, que deje de estarte haciendo la vida de cuadritos. Pues para eso es. También hay de repente vecinos que estábamos muy bien con ellos y de repente se molestan, se enojan o discuten y empiezan a hacerte la vida de cuadritos y ya estás harto de que te están haciendo cosillas que no te gustan, entonces ahí es para que lo domines. Aquí es donde vas a hacer este ritual para dominar, para que se aplaquen, para que se tranquilicen y para que se endulcen contigo. Y en vez de estar a la defensiva, se amansen y se queden quietecitos. Espero que quede bien claro. A cualquier persona se lo pueden hacer. Y fíjense, se necesita una fotografía. En todo caso, si no tienes una foto, puedes poner en un papel el nombre de él y con su apellido, su nombre y su apellido. Pero si me salen con que, ay, pues fíjate que no sé ni cómo se llama, o sea, no puedes hacer este ritual si no tienes lo que te estoy diciendo. Si no tienes el nombre ni el apellido, pues cómo lo vas a hacer. Hay gente que así me escribe, no tengo el nombre, no sé cómo se llama o no sé sus apellidos. Entonces, búscalos, ingéniatelas para encontrar los datos de la persona que quieres trabajar. Porque si no tienes los datos o la foto, pues cómo le vas a hacer para trabajarlo. Tienes que tener la foto para que sepa el ritual a quien va dirigido, en este caso. En este caso, sí se necesita foto y nombre. Hay otros rituales más avanzados que, bueno, pero ese ya es otro rollo. Por ahora, sí necesitas tu foto y el nombre de la persona. Y se lo puedes hacer a quien sea, a quien sea. A quien sea que quieras dominar y endulzar y que esté a tu favor, que esté de tu lado. Una fotografía y si no el nombre, si escribes el nombre, vas a ponerlo así. Vas a poner tres veces el nombre. Yo aquí puse fulano de tal, fulano de tal y fulano de tal, pero tú vas a poner el nombre. Por decir, Sonia, Gómez o este, no sé, el nombre, ¿no? Tres veces el nombre. Y abajo del nombre vas a poner lo que quieres. O sea, vas a poner un ejemplo. Quiero que estés tranquilo, quiero que te domines, quiero que estés bien conmigo. O sea, todo lo que tú quieres que esa persona haga, ahí lo vas a poner. ¿Sí? Y ese papel ya está listo para trabajarlo. Pero de preferencia, amigos, les pido que sea foto. Porque es más rápido, es mucho mejor con una fotografía que solo con el nombre. También si usas la foto, también atrás de la foto le vas a poner lo mismo. El nombre tres veces y la petición que tú quieres. Entonces, ese papelito me quedó de un video atrás de ese que hice de un amarre. Por eso dice aquí, quiere, me busca, me extrañame, porque ese papel lo usé para el otro video. Pero tú acá le vas a poner lo que quieres que la persona haga. Que es que esté tranquila, dominada tus pies y que esté de tu lado. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a necesitar? Primero, voy a buscar mis cerillos porque ya saben que se debe de utilizar cerillos de madera. Vamos a necesitar, amigos, encender una velita. Vas a necesitar encender una velita color azul, como ustedes la pueden ver aquí. Si no tienes la vela blanca, sustituye cuando no tenemos una velita de color. En este caso, yo voy a utilizar, si puedes conseguir un azul, mucho mejor. Porque el azul tranquiliza a la gente, la domina, la domina. Así que por eso es azul. También vamos a necesitar azúcar. En este caso, no sé si se den cuenta que está muy amarilla. Porque me lo van a preguntar. Ay, Zafiro, ¿por qué tu azúcar se veía amarilla? Bueno, este azúcar es azúcar mascabado. Ese es azúcar mascabado, pero si ustedes no tienen este azúcar, pueden utilizar el azúcar, la morena, la blanca, no importa. El azúcar que ustedes tengan a la mano, ese azúcar van a necesitar. Yo voy a usar esta porque es la que tengo y es la que me gusta para hacer este tipo de ritual. También vamos a necesitar canela en polvo. Aquí está la canela. Y vamos a necesitar un frasco de café. Fíjense, amigos, este detalle que se los voy a explicar. Este frasco es de café. De hecho, aquí dice, aquí está la tapa, pero bueno, no voy a hacer publicidades. A mí me gusta cuando hago este tipo de rituales de dominio, me gusta utilizar estos frascos de café porque el café nos ayuda a dominar y a desesperar a las personas en la magia. El café para eso nos ayuda. Entonces, como yo quiero hacer un ritual para dominar a esa persona, pues necesito un frasquito que haya sido usado para el café. Si se fijan, este frasco ya queda cargado con esa energía del café que traía. O sea, el producto que traía este frasco era café. Entonces, este frasco me sirve mucho porque ya viene cargado de la energía de café y el café me va a ayudar a dominar a esa persona que quiero. Por eso es que me gusta hacerlo en un frasco de café. Si tú tienes la oportunidad de hacerlo en un frasquito de esos que se te desocupe, lo lavas, le quitas las etiquetas y lo usas porque tiene la energía del café. Si, por ejemplo, tú ahorita no tienes un frasco que sea de café, puedes comprarte uno nuevo, pero lo tienes que esterilizar. Tienes que poner a hervir agua y cuando esté hirviendo, metes el frasco con su tapa, dejas que esté hirviendo aproximadamente unos 3 minutos más o menos. Apagas y lo sacas y ya está listo para hacer el ritual. Pero los que puedan usar un frasco de café es mucho mejor. También vamos a necesitar la pipi porque la pipi es la que nos va a ayudar a que la persona primero se domine, se desespere y caiga y que haga lo que queremos. Que es lo que vamos a poner en la fotografía detrás. Que haga lo que queremos. Y también vamos a necesitar una tinta color azul para poder escribir en la parte de atrás el nombre y lo que queremos. Tiene que ser con tinta azul, ¿sí? Tinta azul. Yo aquí ya tengo un incienso que prendí para purificar el ambiente en lo que estoy haciendo este ritual. Tú puedes poner un incienso de copal, de ruda, de sándalo. Puedes poner cualquier incienso que tengas a la mano. Y ahora sí vamos a comenzar. Pongan atención, amigos, ¿eh? El frasquito vamos a abrirlo y le vamos a poner primeramente azúcar. Y lo vamos a hacer así con las manos. Mientras vamos pensando en la persona, decimos su nombre, fulano de tal, con esta azúcar te voy a endulzar. Para que estés dulce, para que estés tranquilo conmigo. Para que te sientas positivo hacia mí. Todo lo que tú quieras vas a ir diciéndolo mientras pones azúcar. Así va a quedar más o menos. Es un frasco pequeño por lo mismo para después poderlo enterrar con facilidad. Porque luego hacemos unos rastos grandes y andamos batallando de que no cabe en la maceta o donde lo vayamos a enterrar. Ahora le vamos a poner aquí la canela en polvo. Mientras vamos pensando lo que queremos. Así va a quedar. Aquí se ve el azúcar y la canela. Ahora vamos a poner la foto que en este caso yo no la voy a mostrar por privacidad de ciertas personas. Ahí se ve la foto. Ahí está adentro. Ahora le vamos a poner los fluidos. Hasta casi llenarlo. Por eso es que la foto debe de ser pequeña. Para que quede bien lleno. La foto tiene que quedar cubierta totalmente. Lo voy a cerrar y abatir. Tiene que quedar cubierta esa fotografía. Por eso el frasco debe de ser pequeño. Y aparte que te ayuda para que lo puedas enterrar fácilmente. Y no andes con un frascote grande. Tiene que caber la foto en el frasco. Para que no me pregunten qué medida es. Mientras estamos agitando, estamos pidiendo fulano de tal. Vamos a pedir todo lo que queremos que esta persona haga. Voy a hacerlo yo. Aquí donde yo hice mi tiradero de canela. Aquí vamos a poner el frasco y lo vamos a cerrar. Les voy a decir por qué. Porque no debe de darle mucha luz a este frasco. Debemos evitar que le dé la luz a este frasco. Si lo puedes hacer en la mañanita antes de que salga el sol, muchísimo mejor. Ahorita no es tan temprano. Si se fijan hay mucha luz, hay mucha claridad. Ahorita ya amaneció totalmente. Y no quiero que le dé la luz. Por eso hay que taparlo en ese tiradero que hiciste de canela. Ahí mismo para aprovechar esa canela que tiraste. Vas, inmediatamente lo entierras. Ahora sí amigos, ya lo enterré. Inmediatamente de que esto se hace, se debe de enterrar. Si no tienes una maceta, no me escribas. Yo no tengo plantas. ¿Qué hago? Cómprate una maceta. Son económicas. Cómprate una maceta, una florecita y ahí la entierras. Si es que quieres hacer este ritual y si no, pues tienes que hacer otro tipo de ritual en donde no necesites una maceta. Así que, también me van a preguntar que al cuánto tiempo se saca. Olvídate de él. Ahí déjalo. No te estorbe en nada. Déjalo ahí en esa maceta. Olvídate de él. El tiempo que sea necesario, ahí lo dejas. ¿Por qué? Porque mientras está enterrado, la tierra lo agarra, lo rodea con su energía y más si hay una planta que no tenga espinas, pues aún más energía le da a ese trabajo que hiciste. Entonces, conforme pasa el tiempo, se va afianzando más ese trabajo, se va asegurando más ese resultado. Por eso, es muy importante que no lo saques de allí, que no estés contando los días. Ahí déjalo. Este ritual es muy rápido. Ves los resultados desde la primera semana o a los 15 días. Ya estás notando los resultados. Es muy rápido y es muy fácil, como ustedes se dan cuenta. Y es todo lo que necesitan hacer. También quiero decirles que les estoy haciendo la invitación para que se inscriban en el curso de magia blanca para principiantes. Si estás interesado, mándame un WAST para poderte dar todos los detalles, el costo, los temas de enseñanza, todo lo que vamos a hacer por un WAST. Ahí te voy a atender. Ahí te voy a decir todo lo que quieras saber sobre el curso de principiantes para si quieres inscribirte, lo hagas. Ya vamos a comenzar en las próximas semanas, así que apúrense los que no se han inscrito. Y los que ya se inscribieron, pues qué bueno, ya están más que listos. Y por lo pronto es todo, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Adiós.